En Francia le dijo a su hija, si se animaba en un bar, a decir que era su cumpleaños para que le trajeran una torta de regalo gratis y la hizo mentir a su hija. Su hija le decía, no mamá, no quiero, sí, lo vas a hacer, vas a mentir. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Dijiste mentir a tu hija? Sí, era gracioso, le dije, mira. ¿Ah, te parece gracioso? ¿Que la nena mienta? Estamos acá, le digo, estamos acá, le digo, le digo, estaría buenísimo, vos decís que es tu cumpleaños y no te traen una torta. Y le trajeron la torta. Y entonces yo le dije al mozo, le mozo, le cumpleañé de la nene. ¡Eh! Yo soy... ¡Anniversar! Tres Jolie. Y le dije, y mamá ya no, ya ya no. ¿Le hiciste mentir? Fue simpático. Tengo foto todo, ¿eh? Por eso te odio. No solo por las pantuflas y el pijama a la manita. Pero era simpático. No. ¿Nunca haces esa joda con los amigos? Jamás. ¡Eh, cumpleaños Roberto! Sí, sí, pero no con mi hijo pequeño. No le enseño a mentir. Ahora nadie... No, por favor. La sociedad le va a enseñar a mentir cuando crezcan, ¿no yo? Los chivos que le hacen eso sean los nenes en Instagram. Ah, eso sí, porque tienen que trabajar de chicos. Mentir, no, pero traer dinero a casa. Eso es el pan de cada día. Está bien. Pero perdón, apunto del pan y las tortas. Porque no solamente esto de Francia. Acá hay otra cosa. Cumpleaños verdadero de la nena. Antonia, cumpleaños, festejo. Esta torta, la de Frida Kahlo. Y al otro día, ¿qué dice ella? Sobró torta, llévala al colegio. Y los chicos enardecidos. Hoy hay torta, hoy hay torta. Trajo torta, trajo torta. Van a cortar la torta. Y cuando van a cortar la torta, ¿saben qué era? ¿Qué? Telgopor. Era telgopor. No, no, no. Todo telgopor. Los chicos, no hay torta. Es verdad, es verdad. Es verdad, chicos, horrible. Me sentí re mala madre. ¿Y sí? Soplaron la torta. Era un súper hermoso, Hanna, un amor, que trabajaba acá con los chicos de Morphe. Y encima era del cambio. Sí. Y entonces yo digo, Anthony, tengo una idea buenísima. Mirá lo linda que es la torta. ¡Hala! Podemos cortar, que sopla de la coche. Y la descajetamos, le sacamos la parte de arriba, yo la guardo en la heladera, y vos al otro día vas con la torta al cumpleaños. Terrible, terrible. Sí, mamita, sí, con mucha ilusión, la pobre niña. La pusimos en la heladera, la mañana me levanto, la pongo en un táper al pedo, si era de telgopor. Y bueno, y... Ay, no. Y yo lo peor de todo es que me entero por un mail que me llega de la maestra. ¿Cómo fue? Perdón, pero, pero, perdón, pero la torta no la pudimos compartir. Matilón, vergüenza, tierra, tragame. Parece que estaba la torta, la maestra dijo, trajiste servilleta, no, mi mamá encima no le mande servilleta. Va a buscar servilletas, vuelve con la servilleta, con un cuchillo, y cuando van a hacer el acto de cortar la torta, le decían a Antonio, tengo un borde, tengo un borde. ¡No! La bulinearon encima, por tu culpa. Bueno, esa chica va a pedir que vos dejés. Bueno, a lo otro día.